Hace muchos años, Ada llevaba a Bram hacia una casa de reposo. El muchacho no quería ir, pero Ada le recordaba que debían hacer esto. La última vez que no lo hicieron, cosas malas empezaron a suceder. Bram lo sabía. Dentro, un enfermero los recibió. Él preguntaba si ya tenían el dinero. Ada lo tenía. Según el enfermero, le iban a presentar un paciente que tenía Alzheimer. Hace tres días que no había comido, pero él necesitaba que limpiaran una vez que todo terminara. Ada prometía que lo harían. Y después de pagarle al enfermero, Ada le pidió a Bram que ingresara a esa habitación. Adentro, una anciana preguntaba quién era esta persona. Pero antes de que pueda hacer más preguntas, la víctima era envuelta en flamas infernales. Y luego la habitación se llenaba de sangre. Bram lo había hecho. Ada trataba de reconfortarlo, diciéndole que había sido un buen muchacho. Volviendo al presente, Wolverine y el rider sabían a dónde tenían que ir. Por eso a Logan no le quedaba otra opción. Él decidió montarse en la moto del rider. Él sabía que esto sería doloroso, pues viajar junto al rider era como sentir la fuerza de gravedad de la tierra nueve veces. En cuestiones de segundos, ambos viajan desde Pensilvania hacia Utah y finalmente llegan a la espina del diablo. Este viaje deja completamente exhausto a Johnny. Además, los deja expuestos. Una cámara cercana los reconoce de inmediato. Y dentro de las instalaciones del gobierno, al padre Pike le advierten sobre la llegada de Wolverine y de Johnny. Pero al sacerdote solo le importa el mutante. Paralelamente, Johnny le había advertido a Jeff. Él debía ser cuidadoso, pues estaba estudiando la arcana demoníaca. Pero aparentemente, Jeff observó el abismo por demasiado tiempo. Él empieza a sentirse algo envenenado. Y entonces, alguien llama a la puerta. Pero Jeff no puede atender, pues moscas empiezan a emerger desde su boca. Jeff observó demasiado tiempo la oscuridad y ahora la oscuridad lo ha encontrado. Jeff toma un lápiz y atraviesa su muñeca con él. Felizmente, Talia rompe la puerta. Ella va a poder ayudar a Jeff, pero le parece que es un principiante. Volviendo con Logan y Johnny, Wolverine ataca sigilosamente para obtener credenciales para ingresar al edificio. Y a Johnny todo esto le parece bastante extraño. Es demasiado fácil. Momentos después, dentro de las instalaciones, Logan observa el laboratorio y le parece que las cosas no han cambiado. Johnny no le entiende. Wolverine explica que él tiene bastante experiencia con el programa Weapon Plus. Si allí afuera hay algo peligroso, el gobierno siempre busca una manera de anexarlo a su arsenal. Era muy obvio que no tomaría mucho tiempo para que enlistaran al infierno. Logan sospecha de que el demonio que están persiguiendo tiene que ver con todo esto. Logan sospecha de que Weapon Plus está usando las habilidades de Bram. De repente, dos cascos empiezan a flotar y a perseguir a Logan y a Johnny. Uno de los cascos se pone en la cabeza de Johnny. Wolverine intenta ayudarlo, pero otro casco se pone en su cabeza y luego ambos son electrocutados. El padre Pike ingresa a la habitación. Él ordena que lleven a Johnny al laboratorio y que a Wolverine lo preparen para la posesión. Al mismo tiempo Jeff despierta. Talia le ha preparado algo que lo va a ayudar. Según Jeff, el brebaje sabe a escupitajo de cabra. Jeff también se percata de que Talia ha apagado todas las computadoras. Según Talia, cuando tratas con este tipo de conocimientos, es mejor mantenerlo análogo. Ella le va a decir a Jeff con qué están lidiando. Además, Talia comenta de que Jeff no parece un agente de la CIA, pero se percata de que ella tampoco parece un agente del FBI. Jeff detesta a los agentes del FBI. Todos son unos burócratas. Talia también los odia, por eso la despidieron. Momentos después, en el laboratorio de Weapon Plus, el momento ha llegado. El padre Pike va en busca de Bram. El muchacho pregunta si esto va a funcionar. Según el sacerdote, si lo va a hacer. Bram no quiere el regalo que le ha dado la vida. El regalo de Bagragul. Según Bram, no es un regalo, es una maldición. Pero Pike piensa que le ha dado una gran oportunidad a Bram. Y aunque él ha acatado las órdenes, ha mostrado que no quiere este poder. Por eso han encontrado un nuevo recipiente. Esta persona se convertirá en el nuevo soldado de Weapon Plus. Bram lo recuerda. Pike toma una daga y le corta la mano a Bram. Luego hace que la sangre caiga dentro de la boca de Wolverine. Esto a la que Bagragul ingresa a su cuerpo. Luego Pike le pide a Bram que ingresa al tanque. Cuando esto termine, Bram ya no sentirá más dolor. Y entonces escuchamos la voz de Logan. Johnny ya le había dicho a Logan cómo se siente cuando el Rider toma el control. Es como ver una película de terror en una televisión a todo volumen dentro de tu cabeza. Logan ya conoce ese sentimiento. Cuando la ira se apodera de él, Wolverine se convierte en otra persona. Cuando por fin vuelva a ser el mismo, suele estar bañado de sangre. Y en estos momentos, Logan siente que algo similar va a pasar. Violencia sin control. Logan también puede sentir cómo empiezan a controlarlo. La transfusión comienza a suceder. Pike menciona que a este demonio le gusta jugar con su comida. Y lo han estado entrenando para que desarrolle un gusto por mutantes. Una vez que Wolverine se una a lo peor del infierno, el mutante se convertirá en un cazador de mutantes. Pero de repente, Logan despierta. Él puede sentir cómo sus venas arden como lava. Logan ha logrado liberarse del control. Y antes de que Bagragul se una a su cuerpo, Logan logra enfrentarse a alguno de los soldados. Pero no toma mucho tiempo para que Helverine nazca. A Pike le parece que esto ha sido un éxito. Ahora el demonio es mucho más fuerte. Podrá ir en busca de mutantes de los cuales alimentarse. Helverine abandona el laboratorio. Y luego se roba la moto del Ghost Rider. El demonio puede sentir que cerca hay 5 mutantes. Y así empieza su cacería. Muy bien muchachos, así culmina un capítulo más de Wolverine. Y este es el penúltimo capítulo del evento Armas de la Venganza. Falta un capítulo más y este mini crossover se termina. Me ha gustado este número, aunque lo que sí debo decir es que me hubiera gustado más si al final hubieran mostrado a Helverine sin el casco. La portada de este número es genial. Ese debió haber sido el diseño de Helverine. No veo la necesidad de ponerle ese casco horrible que tapa el diseño. Es tonto. Eso no vende muñequitos. Fuera de eso, la historia prosigue de la misma manera. Está más o menos. No es la historia más novedosa del mundo. Por lo menos el arte de Joff's show está genial. Me pregunto qué le va a pasar a Abraham al final. Pueden pasar dos cosas. Puede morir o puede reabsorber al demonio. Y tal vez Tali y Johnny lo lleven a algún lugar donde pueda controlar al demonio. Veo esas dos probabilidades para el capítulo final. En mi opinión, este cómic ha sido una C. Ha estado intermedio. Me hubiera gustado más peleas, tal vez, quizás. Un cómic de Wolverine con tan pocas peleas es como que... no lo sé. Siento que lo están despreciando un poco. Pero digamos ustedes, muchachos, qué opinan. Déjenme sus opiniones en los comentarios. Y antes de irnos, un gran agradecimiento a las personas que son miembros del canal. Ellos hacen que estos videos sean posibles. Si quieren ayudar al canal directamente y obtener beneficios especiales durante los streams en Geekspedia, el link está en la descripción. Habiendo dicho eso, nos vemos en un próximo video.